Archie TV presenta Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió Y de lejos hay una voz que me decía Y de lejos hay una voz que me decía Cuchupa cuchicuchupa cuchicucha Cuchupa cuchicuchupa cuchicucha Lo que a mí me gusta tú no me lo das Lo que a mí me gusta tú no me lo das ¿Qué es lo que a ti te gusta papi? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que a ti te gusta papi? ¿Qué te gusta más? Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la quija Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la quija Ay sí, ay no Miau, 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 miau Ay sí, ay no Miau, 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 miau ¡Qué! ¡Alguien no va! Oye, Pepe, y como dijo aquel, no hay problema Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quija Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quija ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Miau, miau, 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 miau! Hola, familias nicaragüenses Estamos una vez más en tu programa Archie TV Esta vez traemos un segmento muy bonito Un reportaje salvajada Traemos un segmento de los niños Bueno, ¿y para qué vamos a hacerlos esperar más? Ustedes tan desesperados que quieren ver nuestro programa Pues vamos a arrancar con el programa Archie TV Les dejamos el show del Pipiripao Yo soy el Pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser todo mi sabor Mi chiquitica que me dicen tú Ay, a mí está así medita la guayaba Pero Pipiripao Me dicen la guayaba Pipiripao Porque me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Pipiripao Tengo la vinagra El sabor es tuyo Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran margués Voy a apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran margués Voy a apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba Pero Pipiripao Me dicen la guayaba Pipiripao Pero me siguen las mujeres Pipiripao Yo soy el hombre que te quiere Pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero balona Y yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el Pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Mi mami Tengo todo lo que tú quieres Si me dicen la guayaba Pero Pipiripao Me dicen la guayaba Pipiripao Toditas las muchacas Pipiripao Yo me quiero con ternura Pipiripao Me dicen la guayaba Pipiripao Vamos a hacer un concurso Aquí tenemos premios para todo Yo no puedo bailar Para ustedes Mami Yo no puedo bailar Para ustedes Que a la guay de pasada Mami 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos, un aplauso! Un aplauso para la ganadora No, la que ganó el concurso Y tenemos premio para la que ganó el segundo lugar Para que vaya a vacacionar con su marido Y le vamos a regalar dos camisetas de distribuidora Caldera ¡Aplausos, aplausos, 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 apl ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Vámonos con aplausos! ¡Vámonos con la parca! ¡Ah, parca, ¿no te quieren? ¡El de uno de la chalupa! ¡Gasparín! ¡Arriba, arriba! ¡Ajá! 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 Vamos a regalarles un soperito a cada uno y vamos a regalarles Vamos a arreglarle Camiseta de distribuidora Caldera Uno de nuestros patrocinadores ¿Cuál es el ganador Archie? Este es el ganador El diablo de la chalupa Aquí están nosotros Gracias a nuestro patrocinador Valencia y Frisa Le estamos dando un certificado De Frisa Valencia y valorado El 21 dólares Aquí lo tienen estimado Para que vaya a compartir Con su familia Que disfrute Y tenemos un certificado De cinema Así que aquí lo tienen Pueden ir a disfrutar Es un pase doble Así que puede ir ahí Con su pareja Con su amiga Lo que usted ¿Qué hay para llevar? A mi esposa A su esposa No, no, no No sabemos si es esposa O no es esposa Porque hay una máscara No sabemos Porque la máscara Aguanta esto Que se quiten la máscara Que se la quiten Que se la quiten Que se la quiten ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! Porque toda la máscara Que eso es feo ¡Loco! ¡Hasta el público! ¡Eso es público! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Si le vamos a ayudar Pero va a tener que dar ¿Qué señas tiene su suegra? Para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo De una base o no? ¡Sí! Fue ni mal ni menos Ni la boquita De un hipopótamo ¡Sí! Fue ni mal ni menos ¿Ya han visto cómo? ¡Mira una loca! ¡Sí! Fue ni mal ni menos Sabe mecánica Sabe herrería Levanta pesas Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es media bruja Y le gusta el rock ¿Han visto el cuerpo De una base o no? ¡Sí! Fue ni mal ni menos Y la boquita De un hipopótamo ¡Sí! Fue ni mal ni menos ¿Han visto cómo? ¡Mira una loca! ¡Sí! Fue ni mal ni menos Sabe mecánica Sabe herrería Levanta pesas Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es media bruja Y le gusta el rock Yo le suplico Que el que la encuentre Y que le toque la casualidad Yo tengo un sueño acariciado Que se convierta en la realidad Ay, ay, ay Que se quede con ella 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 Ay, ay, ay ¡A suerte de pronto! ¡A suerte de pronto! ¡No te muevas de tu lugar! ¡Ya regresamos! ¡Vamos con nuestros patrocinadores! ¡Vamos con nuestros patrocinadores! ¡Vamos con nuestros patrocinadores! ¡Soldadura especializada! ¡Cepillo! ¡Rectificaciones! ¡Frezado! ¡Fabricamos engranajes de todo tipo para el agro y la industria! ¡Contamos con la única máquina creadora de engranaje en todo Centroamérica! ¡Serán atendidos por su propietario, ingeniero Julio Tapia López y los ingenieros Julio Tapia Junior y Lester Portocarrero! ¡Con experiencias de 25 años con profesionales extranjeros! Barrio José Dolores Entrada De donde fue la madre 250 metros al lago ¡Pollos Caldera! ¡Con buenos precios y solidarios te llega! ¡Nació para ser diferente y está más cerca de la gente! ¡Desde el oriental y sus sucursales hasta tu hogar vas a probar pollo, huevos, embutidos y lácteos vas a disfrutar! ¡Pollos Caldera! ¡Es el sabor que te llega! ¡Pollos Caldera! ¡El más barato de mi tierra! ¡Pollos Caldera! ¡Ahora más cerca de vos! ¡Con precios solidarios en todas sus sucursales! ¡Pollos Caldera! ¡Nos encontramos desde el puerto Salvador Allende! Y esta vez le traemos un lindo reportaje de San Juan de la Concepción ¿Ariana alguna vez has visitado San Juan de la Concepción? Pues no yo, Selim, pero dicen que ahí es un lugar muy lindo, el clima es muy fresco y sobre todo ahí se cultivan los cítricos ¡Veamos este lindo reportaje en un rinconcito de mi país! Recorriendo las carreteras de Nicaragua, a 32 kilómetros de Managua nos encontramos con el municipio de San Juan de la Concepción del departamento de Masaya donde tuvimos que transcurrir por cerros y caminos pedregosos para llegar a la humilde finca de dos ancianos campesinos con más de cinco décadas de contraer matrimonio Don Leocadio Valerio y Lucila Mercado Nos encontramos en la finca de Leocadio Valerio, la familia Valerio con su esposa Lucila Mercado, quienes han convivido más de 50 años de matrimonio Cuando salga la luna, él la quebró ¿Cuánto años tiene, ¿cuánto años tiene? 55 De casada ¿Cuánto tiempo jaló con él? Cinco Cinco años Y él que me quería poner su mano aquí, que me quería abrazar No amigo, váyase para allá Para que sea su esposa me voy a dejar jugar de usted Pero mientras Si me voy con otro, me haya amayugado Ah, otra cosa Eso llevamos de casado y además nunca le conozco un cuerazo Y yo le digo, el día que me pongas la mano, será el último día que me ve Jalo para donde mis hijos Sí, sí, por eso te sentí No, por eso te sentí No, nunca No, no Otra cosa que él, pues que se disgusten Un disgusto es cualquiera ¿Cuánto años tuvo con él? 12, 11 Y fuera de ahí, chico, lo pariendo Trabajando, hijo Para tener nuestra tierra Dejaba a mi niño al lado y yo me iba a ayudarle el viejo De aporrear, de limpiar Con un asadón De ayudarle a barrer basura Y todo eso No creas que solo Niña moza voy a estar Anduve en Chinandega con él Anduve con mis dos niños grandes ¿Y para jalar? ¿Jalan bastante los chavalos de ahora? Van a jalar bastante De dos, dos años están destrastados De que, es decir, ya no viven Ah, y van a dilatar que se conocieron De dos días, tres días ya se hicieron maletas Y se fueron las señoritas San Juan de la Concepción Un municipio de tierras fértiles Donde se cultiva naranja, mandarina, aguacate, piñas, entre otros Se sustentan por medio de que los hijos también colaboran Además de eso, como puede ver La finca tiene árboles frutales El cual se vende el producto Y luego se compra la comida Que uno va a consumir Y en la frente una corona De flores de saco a moche Nació mi amor Nació un lucero Nació la flor De limonero Nació mi amor Da como por 50, 50 años Pero anda más Da como por 55 años de casado Han luchado, como dice En las malas y en las buenas Han pasado enfermedades Pobreza Y hasta como van ahorita Pues van bien Porque hasta la vez No se han separado Digamos, el matrimonio Siguen juntos Según dice Su idea Hasta que Dios los separe De este mundo Por mí pues que Hoy testimonio Que ellos son casados Y se han llevado bien Para adornar tu sendero Que al despertar la mañana Esa mujer Yo le puedo dar un año aquí solita No hay clave Eso es lo que uno asegura Hermano De la persona Para que quiera una mujer bonita Así que ahí estamos Don Leocadio Valerio A su 86 años de edad Tiene la fuerza Y la agilidad Para cortar su cosecha Y así sustentar A su familia Hoy en día Parejas como estas Son pocas en Nicaragua Cerca de aquel pingelar Bajo el malo etiquilote Nació mi amor Nació un lucero Nació la flor De limonero Nació mi amor Cantarle quiero Por un suspiro Nosotros nos vamos a divertir En el parque Y vamos a hacer Unos trucos de magia Porque los payasos También podemos hacer magia Vamos a hacer La transformación Tenme esto Y esto no lo pueden hacer Los niños en su casa Pero este es el hombre Traga globos La transformación La transformación Y esto no lo pueden hacer Y esto no lo pueden hacer ¿Te gustó, Angelito, el truco de magia? Ya sabes de que este truco solo lo pueden hacer los payasos profesionales como yo. Los niños no lo pueden hacer porque ellos se pueden ahogar. Así que le vamos a mandar un saludo a todos los niños de Nicaragua. En el programa Archie TV por Canal 9, ¿Dónde está lo bueno? Sí, en sintonía de Archie TV, Canal 9, ¿Dónde está lo bueno? Vamos con nuestros patrocinadores, ya regresamos. Pollo, huevos, embutidos y lácteos, ¡vas a disfrutar! Pollo Caldera, es el sabor que te llega. Pollo Caldera, el más barato de mi tierra. Pollo Caldera, ahora más cerca de vos, con precios solidarios en todas sus sucursales. Pollo Caldera. Tapia's Talleres ofrece su servicio de trabajo de torno, soldadura especializada, cepillo, rectificaciones, fresado. Fabricamos engranajes de todo tipo para el agro y la industria. Contamos con la única máquina creadora de engranajes en todo Centroamérica. Terán atendido por su propietario, ingeniero Julio Tapia López y los ingenieros Julio Tapia Jr. y Lester Portocarrero. Con experiencia de 25 años con profesionales extranjeros. Barrio José Dolores Entrada, de donde fue la madre, 250 metros al lago. Profesora Magnolia, parapsicóloga, consejera espiritual. Atención a todo tipo de problemas, negocios, trabajos, sentimentales, limpia y curaciones. Lectura de cartas de tarot, surtido completo de esencias esotéricas, baño, riego, amuletos y talismanes. Iglesia Santa Ana, media cuadra abajo, mano derecha, casa número 2010. De lunes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. Profesora Magnolia. Equipronix S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad, en seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronix te debes poner. Equipronix. A través de tus ojos puedes ver las maravillas del mundo. Óptica cristal, la luz, estímulo del ojo. Somos un laboratorio de prestigio con atención personalizada. Estamos ubicados semáforos en el central 300 metros al lago y colonia salvadorita del cementerio periférico 2 cuadras al norte, frente al antiguo Cine Rey. Teléfonos 2251-4245, 2277-5121. Óptica cristal. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Aquí hay por primera vez en tu programa que además estás haciendo todo un éxito. Pues yo empecé a cantar a la edad de 7 años, pero antes de esto, ya de la edad de 4 años ya había empezado a trabajar en televisión. Lucha Beltrán también ha estado con artistas internacionales como Thalía, Lucha Villa, Antonio Aguilar, entre otros, ¿verdad Luchita? Miguel Aceves Mejía, y bueno para mí ha sido la experiencia más bonita dentro de mi infancia, haber compartido escenarios con gente tan importante como Thalía, que cuando terminó la telenovela Mariala del Barrio, tuve la oportunidad de estar en una cena que se hizo con Lucha Villa, que la conocí cuando tenía yo la edad de 9 años en la ANDA. Yo nací en el estado de Veracruz, en México, mi papá y yo somos jarochos, somos mexicanos, pero pues mi mamá es nicaragüense, ella nació en Managua. Me llamó la atención esta canción, Sin ti no quiero nada. La voy a cantar, un brazo, me da pena, ahí va, ahí va, ahí va. Si te llegara a perder, ¿qué se haría de mi vida? Arrastraría mi tristeza, pues me condenarías amor y bendita. Si te llegara a perder, la vida para que la lleve, mejor llévatela y tírala por ahí, en algún basurero. Si te llegara a perder, la vida para que la lleve, mejor llévatela y tírala por ahí, en algún basurero. Si te llegara a perder, la vida para que la lleve, mejor llévatela y tírala por ahí, en algún basurero. Yo voy a decir mucha falta, mucha falta, mucha falta. Y bien amigos televidentes, hemos llegado al final de tu programa Archie TV. Esperamos que les haya gustado el programa, ¿verdad? Espérenos el próximo domingo con un programa bonito, un programa bastante educativo y totalmente nicaragüense. Lo importante, ¿verdad? Nada enlatado, todo nicaragüense. Bueno, los vemos hasta el próximo domingo en algún rinconcito de nuestro país. Yo toqué y llamé y nadie me respondió. Yo toqué y llamé y nadie me respondió. Lo que a mí me gusta, tú no me lo das. Lo que a mí me gusta, tú no me lo das. ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche y que me mueva la quija. ¿Sí? Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche y que me mueva la quija. Ay sí, ay no. Miao, 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 miao.